Maite es una joven que, precisamente de aquí de la zona sur del Conurbano, que estuvo en el recital del Indio Solario el sábado a la noche, haciendo la barría. Vamos a saludarla y a compartir un poco su testimonio, porque qué mejor que las personas que estuvieron en ese lugar para que nos cuenten todo esto que hoy nosotros, desde lejos, desde 200, 300 kilómetros, por ahí nos estamos consultando, nos estamos preguntando. ¿Cómo estás, Maite? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá, en casa, por suerte. Por suerte. Yo decía recién que ayer, porque de una forma u otra, o amigos, o familiares, o vecinos, o gente conocida, tenía alguien en el recital del Indio Solario, y aparte teniendo en cuenta la tamaña cantidad de personas que había, que cuando se comunicaban ustedes con esos familiares, con esos amigos, parecía que eran los sobrevivientes de una tragedia. Digamos, uno lo sentía así, gente muy preocupada por lo que pasaba con sus hijos, pero me gustaría primero que nos cuentes qué sensación te dejó el recital y cómo fue todo esto que estamos hoy contando, ¿no? Los inconvenientes, la salida y demás. Escuchar tu versión y después, por supuesto, hablar un poquito más acerca de algunas preguntas. Bueno, la verdad que después de haber ido a tantos recitales del Indio, este nos dejó un gusto amargo, horrible, porque la pasamos mal. La verdad que yo nunca tuve miedo y esta vez ya, al ingresar al predio, ya se olía que algo mal le iba a pasar. Así que, nada, qué sé yo, todos preocupados porque se perdían gente del grupo y ya estaba todo tan descontrolado que, que bueno, nada, la pasamos así, esperando que termine rápido porque nos queríamos ir ya. Mirá vos, cuando vos decís, ya cuando entramos vimos que la cosa no estaba bien, ¿qué era lo que no estaba bien? ¿Qué era lo que ustedes veían que parecía que se complicaba todo? Bueno, para empezar, tuvimos que caminar 80 cuadras, que tardamos 3 horas y a medida que íbamos llegando al predio, y era más la cantidad de gente y ya es uno de los accesos, había un acceso solo, que es el que nos llevó el malón, no sé si habría otro, creo que no, estaba todo vallado como con paredes de madera y el acceso, no miento, tendría 5 metros de ancho y ahí, ahí empezó todo. Claro, era un embudo. Era un embudo. Claro. Yo estaba con mi marido, alcanzamos a pasar y cuando pasamos a él se le quedó trabado el pie y yo lo tiré y así como lo tiró empezó a caer gente. Le di vuelta y era una montaña de gente y ahí yo le dije a él, no, esto está, no estaba bien. Bueno, y bueno, nada, entramos y ya era increíble la cantidad de gente que había, yo siempre me pongo detrás de la última torre de sonido cerca para escuchar bien y esta vez dije no, me quedé como a 200 metros casi al final y nada, estaba asustada, esta vez sí estaba asustada, nunca me pasó. Claro, y cuando estabas ahí en el recital, cuando empieza el recital, ¿realmente estabas apretado con todos los de al lado o te podías mover? No, ahí en el fondo estábamos pegados pero no estábamos apretados. Pero más adelante sí. Pero yo estoy acostumbrada que estoy en el fondo y entre persona y persona tengo espacio. Acá no, la persona la tenía al lado. Exacto. Estábamos así, hasta el final del predio. Porque mirá vos, nos desayunamos, mirá Maite, recién está hablando Cristian Ritondo, el Ministro de Seguridad ahora en Alavarría, y decía entre otras cosas, yo creo que es la teoría de Poncio Pilato, todo el mundo se lava las manos, pero más allá de eso, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que indica que en los espectáculos públicos, deportivos, musicales, culturales, etc., debe haber un metro cuadrado de distancia entre una persona y otra. O sea, cuando vos vas al recital del Indio, cuando vas al estadio, donde sea y con quien sea, tiene que haber un metro cuadrado para una persona y así con el otro. Obviamente acá estaban todos apretados y no hay un metro cuadrado. No, claro, no, la verdad es que no. Obviamente imposible. ¿Qué pasa, digamos, ustedes estando en el recital? Bueno, obviamente el Indio en algún momento dice acá hay unos borrachos y bastante despectivos se refiere a... Sí, cuando cortó después del tercer tema, ahí fue el que dijo que eran... Fue un grupo de borrachines que estaban arruinando todo. Ahora, el tercer tema siempre se abren las puertas, ¿esta vez también ocurrió o no? ¿Para qué entre la gente? Ah, sí. Sí, porque empezaron a caer gente, gente, gente que empujaba, que abría camino porque querían llegar adelante. Claro. ¿Y cuánto te salió la entrada, Maite? 800 pesos. ¿Qué sensación tenés cuando vos pagás...? No la saqué del bolsillo la entrada, nunca me la pidió nadie. Bueno, ok. No había nadie. Mirá vos. O sea que si ibas sin entrada, entrabas igual. Sí, es que uno de los chicos de un grupo que estaban conmigo entraron todos sin entrada. Claro, claro. Es decir, ahí también es otra indignación que uno tiene, no más allá de lo que después pasó, ¿no? Porque te costó el esfuerzo pagarlo y demás, y encima, bueno, todo el mundo entrará ahí. Aparte, más allá del ídolo, acá no me quiero meter con la figura del indio, a mí me gustan las canciones del indio, pero también soy consciente que la organización fue un espanto. Pero digo, ¿por qué habilitan? Si vos tenés que, si todo el mundo pagó, ¿por qué otros entran gratis? Digo, en esa historia de que entre todo el mundo, vamos a que todo se entre y demás, pero la verdad que si después entras gratis, dejá pasar tres temas y después entras sin pagar, es casi lo mismo, ves todo el espectáculo. Igual ya entraban gratis antes. Claro, en este caso sí, claro. Antes de que empezara. Es tanta la cantidad de gente que creo que no saben manejarlo todavía, no saben. Y se ponen tan eufóricos que por más que le dieran una entrada, van a pasar igual. Claro. Pero porque no están las condiciones preparadas para tanta gente. ¿Vendían alcohol adentro del predio? Sí, vendían alcohol adentro. Vendían alcohol. Y afuera era increíble. Bueno, otra cosa que nos desaznamos es que está prohibido vender alcohol dentro de un espectáculo una hora antes y una hora después y 200 metros a la redonda lo mismo. Una hora antes y una hora después. Imposible tampoco eso se verá. No, no, tampoco. Exactamente. ¿Cómo fue la salida, Maite? Una es que termina... Ustedes se enteran lamentablemente de esta situación porque el indio dice estos borrachines y demás, ahí es donde mueren los chicos, aparentemente. Sí, me imagino que debe haber sido ahí porque tardaron y si el chico estaba tirado en el piso ahí, es inevitable que pase eso. ¿Y siguió el recital como si nada después? Después cantaba un tema, lo paraba 10 minutos más, así estuvo hasta que, bueno, dijo que él tenía frío y también arriba y que iba a hacer un tema más. Yo no podía creerlo porque yo tenía que toque otros temas que no los toco esta vez y cuando empezó Jijiji lo miré a mi marido y le dije, nos vamos. Claro. ¿No? Porque yo ya me imaginaba que pasaba algo. Así que cuando empezó Jijiji empezamos saltando, pasándolo bien, pero empezamos a ir para atrás y nos fuimos, salimos. Saliste antes de que salga todo el mundo. Sí, sí, salimos antes. Medio mal. Y habremos hecho 10 cuadras y se escuchaban los gritos, los gritos de la gente. Claro. Y al rato empezaban las ambulancias, las ambulancias. Nosotros no sabíamos qué pasaba todavía. Claro. Bueno, y ustedes fueron muy precavidos en irse antes, gracias a Dios. No, no, yo me imaginé que iba a pasar algo. Entonces ya estaba todo mal cuando paró el recital y eso, ya se veía que había lío y bueno. Yo dije, no, no me iba a quedar más porque no. Tal cual. Bueno, y después otra historia fue la ruta, ¿no? Digo, porque también esto, hoy hacíamos mención en el comienzo a esta historia, la irresponsabilidad también de que no haya un control en la ruta, de que toda la gente... No, no había control. Hay una sola ruta que encima es mano y contramano. Sí. Ni siquiera... Digo, un evento de estas características, con tanta gente, por lo menos, lo tenés que hacer en una ciudad donde hay una autopista. Digo, me imagino sobre la Autovía 2, digo, donde el descongestionamiento, a pesar de todo que es un lío, siempre va a ser mejor dos manos para un lado que una sola. La ruta 3 con camiones, no prohibieron el tránsito de camiones el fin de semana, como para también descomprimir. Es decir, que donde uno lo ve, está todo mal. Sí, está todo mal. Yo dejé a mi nena, a mi hija, se quedó en las flores con mis papás, y a las 11 empezamos a ir para allá, son 160 kilómetros nada más, y tardamos casi 6 horas. Qué locura. Qué locura. Y encima no había celular ni nada por el estilo. No, no había señal. Cero, cero. Bueno, Maite, gracias por estos minutos y, bueno, nada, se mezcla esa cosa del ídolo, viste, vos sos, evidentemente, tenés los pies, y claro, vos tenés los pies sobre la tierra, primera medida, porque te fuiste antes, ya viste la jugada, digamos, y sos un ser pensante, y viste lo que podía pasar, pero viste que se mezcla esa cosa del ídolo con la desorganización, y, bueno, y nada, uno no quiere meterse en la historia del ídolo con un fan, pero te da bronca, ¿no? No, pero bueno, creo que, si bien me gusta un montón, creo que también tiene responsabilidad en esto, porque él, vamos todos por él, y él tendría que estar al tanto de cómo va a ser su fiesta, por más que la productora sea la que organice el municipio, él también tendría que saber cómo son las cosas. Pero bueno, nada. Es así. Bueno. ¿Qué va a ser? Gracias, Maite, gracias por estos minutos, por favor. Adiós. Hasta luego. Bueno, Maite estuvo en el recital, un testimonio en primera persona de lo que pasó el sábado a la noche en Olavarría.